El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de salida a las aeronaves de la Fuerza Aérea que distribuirán los libros de texto gratuito, los cuales se entregarán a tiempo, afirmó el mandatario. El equipo de abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, interpondrá un recurso jurídico para modificar la prisión preventiva justificada impuesta, según ellos, de manera ilegal a su representada y pueda enfrentar el proceso penal en libertad. La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que estableció contacto con los familiares de los fallecidos y lesionados en el incendio ocurrido esta madrugada en el dormitorio 2 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para realizar las diligencias correspondientes que amerita el caso y brindarles el apoyo necesario. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 8%, desde su nivel máximo de 8.25% por primera vez en más de cinco años. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró hoy que seis países europeos están dispuestos a acoger a algunos de los 147 migrantes a bordo del barco Open Arms, cuyas condiciones de salud e higiénica son deplorables, luego de permanecer varados desde el 1 de agosto en el Mediterráneo. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseveró que se iniciará una capacitación para atender casos de violencia sexual, hostigamiento y acoso, dirigida a comisarios, entre titulares de órganos internos de control, así como a personal operativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los apoyos a deportistas y entrenadores que estuvieron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y anunció estímulos adicionales diferenciados para quienes ganaron medallas en esta justa deportiva.